Hola que tal amigos, les saluda Jimmy Pizarro Aguilar, hoy es martes 13 de julio y estos son los principales titulares de las noticias de enfoque. Comenzamos con el seguimiento del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moisés. La investigación podría exonerar a los mercenarios colombianos y atención que si implican a un médico haitiano residente en la Florida como el autor intelectual. Se trata de Cristian Emanuel Zanón, de 63 años, y quien de acuerdo a las autoridades, a través del director general de la Policía Nacional, León Charles, en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe, afirma que el galeno pretendía conspirar para ser presidente de esa nación. En otras noticias, en Estados Unidos, más de 400 personas fueron evacuadas en dos estados de la Unión Americana. En California, donde el pasado domingo se registraron altísimas temperaturas de más de 42 grados, lo que acelera la propagación de las llamas y dificulta enormemente el trabajo de los bomberos. Por otro lado, en la India, un rayo mató al menos a 11 turistas cuando se tomaban selfies. La tragedia ocurrió en un palacio del siglo XII. Otras 27 personas fallecieron en circunstancias similares en ese país en diferentes localidades debido a la temporada de los monzones que atrae grandes tormentas eléctricas. En otras informaciones, un soldado británico sobrevivió milagrosamente cuando falló su paracaídas y en su caída destrozó el techo de una casa cayendo en la cocina de la vivienda. El militar, que participaba en un entrenamiento, había saltado desde más de 15.000 pies de altura. Y concluimos en Cuba, una isla con un futuro muy sombrío, sin turistas, sin dólares, sin vacunas y un levantamiento del pueblo indignado, donde más de 50.000 personas firmaron una intervención militar de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Este martes vuelve la Sudamericana. Los octavos de final se ponen en marcha. La copa estará con su gran final en una sede única en el Estadio Centenario de Montevideo. El paranaense de Brasil visita la América de Cali hoy en el Estadio Pascual Guerrero. En los rojos de Colombia se estrena de técnico Juan Carlos Osorio. El otro partido de Sudamericana hoy martes. Interesante gremio visita a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tremendo juego en Ecuador. Según un medio de prensa alemán, el Chelsea estaría dispuesto a pagar 175 millones de euros por el delantero noruego Erling Haaland, el nuevo goleador que seduce a los campeones de la Champions. Boca Jr. le dio licencia de vacaciones a Edwin Cardona. Estaba en Medellín después de Copa América. Se fue de festejo, algo que no le gustó a la interna del equipo argentino. Sin embargo, por estar en vacaciones, no fue licenciado. Le han dado ahora descanso en Medellín. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.